desde buenos aires capital mundial de los que tienen siempre algo que decir esto es hablar sobre hablar una producción original de speakers para mostrarles backstage de los que hablan y dan que hablar los rock stars de la palabra con ustedes hernán schuster él es licenciado en comercialización con posgrados en carvard del mt y el disney institute y se especializa en problemática empresarial marketing e innovación es director de grupo c un grupo de desarrollo de negocios consultoría y capacitación con presencia en toda latinoamérica en poco más de cinco años se convirtió en un referente del mundo de los speakers con más de 400 charlas brindadas en 18 países compartiendo escenarios con figuras de la talla de barack obama dio cuatro charlas tele lleva publicados cinco libros y muchísimas columnas escritas en ford méxico centroamérica y en infobae donde también tiene su podcast adn empresario además es referencia obligada en el mundo de las pymes ya que es consultado regularmente por varios medios acerca de la conjuntura de las empresas en argentina fan y embajador de la cultura disney está revolucionando el segmento de viajes educativos para ejecutivos con experiencia disney y ahora también con experiencia nasa bienvenido a hablar sobre hablar jonathan lloyd y bueno qué lindo que es hablar con el señor amigo jonathan lloyd y un placer que estés acá en hablar sobre hablar bienvenido bueno muchas gracias herrán igualmente un placer hablar con y me gusta eso de amigo cuando uno en los negocios o en el trabajo encima tiene amigos eso es mucho mejor empecé súper arriba y bueno pero mejor como vamos vamos levantando te parece como una conferencia que está bien tenés razón gracias hernán así me gusta ahí está vamos todavía johnny vamos directo a los bifes quiero llevarte en un viaje en el tiempo te acordás cuando fue la primera vez que diste una charla profesional o a nivel digamos lo que yo considere una charla porque claro viste a nivel profesional digamos por ahí pero pero yo empecé a dar charlas para mí siempre digo que el primer aula fue precisamente el aula digamos o sea donde uno aprendió la primer el primer lugar donde uno aprende mi aula fue el aula porque yo empecé a dar clases muy joven a los 23 años me recibí a los 23 y rápidamente empecé a ser ayudante de cátedra y bueno hice el camino de ayudante al punto todo hasta que llegué a dirigir esa carrera de marketing y para mí siempre digo que ahí aprendí todo y de hecho siempre lo recomiendo a quienes dicen quiero dar charlas viste que a vos te pasa todo el tiempo me gustaría estar en este mundo que se yo y quieren hacer el camino corto le digo mirá si podés anotate como profesor en una facultad o en algo y ahí anda y probá anda encontrando tu estilo jugá porque bueno hay menos riesgos digamos en un aula de universidad o sea que ahí empezaron mis primeras charlas y después en una gira que tuve que hacer con una fundación donde yo trabajaba con varios en una fundación muy importante que capacitaban a pymes en todo el país y un día yo ya venía yendo yendo y escuchando a quien fue para mí uno de los oradores que a mí siempre me inspiró mucho llama Guillermo Spignagel que fue el director de la UCA de la escuela de negocios un tipo nada con mucha experiencia y a mí me volvía loco como él contaba como daba clases porque era todo una historia en todo metía una historia y contaba una anécdota y era muy gracioso pero profundo o sea esa gracia cuando la gracia no te hace perder el respeto no se vuelve algo chavacano digamos esa palabra no entonces a mí me encantaba y yo ahí encontré dije esto me gusta y un día me dijo Johnny porque yo siempre opinaba de la planeaba y viste me quería meter y me dice hoy quiero que la des vos a la charla que era la presentación del programa y era una aula grande ¿no? me acuerdo en Córdoba fue y ahí fue te diría año 2011 por ahí como el primer escenario en el que me tuve que parar y me encantó y dije bueno esto para mí o me gustaría que fuera para mí y Johnny y Johnny y de ahí a la primera charla paga ¿cuánto tiempo pasó? ¿cuándo fue la primera charla paga? oh pasó bueno no sí la primera charla no sé si bien paga pero paga fue tal vez en un evento grande creo que fue para nuestros amigos de Banco Galicia en el evento ese buenos negocios ¿te acordás? cuando recién arrancaba el primer buenos negocios sí el primero que habrá sido 2010 2011 la verdad que no recuerdo pero fue hace bastante y creo que ahí fue la primera que en modalidad charla porque después era el aula, clases pero así charla creo que ahora que recuerdo debe haber sido alguna de esas no, no, charla, charla en escenario, charla de salario frente a la audiencia y no workshop eran unos escenarios chicos, acordate que había como el escenario principal y había como escenarios más chicos pero bueno era un escenario yo qué sé un escenario claro que sí sí, sí está muy bien y cómo, cómo, cómo te, digamos, viniendo del mundo más académico ¿te preparaste de alguna manera para dar ese salto a los escenarios, a dar charlas de manera más pro? no, la verdad que no, no, no hice un curso de oratoria o algo por el estilo yo creo que como todo, digamos, hay un talento natural, llamémosle sí estudié teatro de chico y siempre, de muy chico, siempre me gustaba llamar la atención seamos realistas y la forma de llamar la atención o resaltar para mí era actuando en los actos y demás, de hecho, si vos me decís cuál una de las cosas que recuerdo hoy día me hicieron recordar, y hay fotos de eso, pero no te las voy a mostrar una vez, en la fiesta de fin de año, de los de séptimo grado, en la primaria yo estando en sexto, o sea que eran, viste, que en esa época los de séptimo son adultos ya, viste total yo no sé, no me acuerdo cómo llegué a eso, pero termino haciendo yo parte del show donde hago de yuya, escuchate esto, de yuya y ahí tenía que hablar, y era como un estándar donde yo hacía de yuya y demás no tenía peluca, porque yo tenía pelo lacio, rubio, hermoso entonces estaba ahí, y bueno, y ahí fue como mi primer, y yo me sentía muy cómodo eso de improvisar, de con pocos recursos, de manejar un público difícil imagínate los pibes de séptimo grado, los padres, aparte, ese pibes que eran total, eran un travesti, digamos y bueno, nada, eso fue, amigos, pero siempre me gustó mucho y la verdad que el aula de vuelta fue un lugar donde yo ahí probé, ensayé, fui jugando y demás, y después creo que mucha, mucha práctica, ¿no? mucha, mucha, mucha práctica yo veo charlas que están grabadas, como la charla TED de 2013 que fue la primera mía, y me da vergüenza, hasta qué sé yo, viste me miro, aunque a la gente le sigue gustando, ¿no? pero claro, bueno, está bien, pasaron casi, qué sé yo, ocho años pero no, no tomé nunca un curso de la Toria nunca jamás hice nada de eso en mi caso fue mucha práctica y nada, prueba, prueba y error, ¿no? bueno, a ver, la preparación haciendo creo que es súper importante digamos, hay muchas cosas que podés leer en libros o tomar cursos y demás pero hasta que no te paras en un escenario y salís a fracasar salís a equivocarte salís a aprender no lo vas a incorporar es como la natación o sea, vos podés leer un libro sobre natación pero hasta que no te tirás una pileta no vas a saber nadar creo que lo tuyo es así es mucha práctica la actuación creo que es una gran escuela sobre todo yo que la hice de chico porque te enseña mucho a la preparación que es algo que yo a veces y lo hemos hablado con vos mil veces lo importante es preparar una charla o sea, que no sea algo que porque muchas veces hay una falsa sensación de seguridad de que porque uno sabe mucho de un tema es hiperespecialista de un tema no sé, cualquiera va a poder transmitir bien ese tema o que el hecho de saber te va a permitir resolver problemas que surgen arriba de un escenario porque una cosa hay que marcar que hay distintos niveles digamos, ¿no? o sea, una cosa es el aula donde hay un público amistoso digamos, que bueno tenés más tiempo no hay un reloj que corre no hay unas luces que están ahí o no hay una preparación previa después hay charlas un poquito más grandes que puede ser un pequeño auditorio y después están, digamos los grandes escenarios, ¿no? entonces, bueno, digo en un gran escenario o un mediano escenario pongámosle 200 personas 300 personas ya podría ser un escenario mediano ya ahí requiere de mucha más preparación porque, bueno pasan cosas, digamos en una charla y después está el estilo que es lo que uno define y dice, bueno qué estilo quiero tener digamos, ¿no? y en eso siempre lo hemos hablado mil veces esto es como ser actor vos podés actuar o ser actor digamos, una cosa es una profesión digamos, dedicas tiempo estudiás estudiás me refiero a estudiar el libreto claro, estudiar el libreto preguntar conocer hay muchas cuestiones técnicas que uno conoce con el tiempo ¿no? desde el presentador desde las luces si va a usar un recurso audiovisual o no si es conveniente o no y esas cuestiones uno va y después también encontrar tu estilo es como todo ¿viste? Ricardo Darín por citar o no tiene este estilo vos más o menos ves todas las películas más dramáticos más cómicos pero es Ricardo Darín y siempre es el mismo Ricardo Darín con algunas variantes digamos, ¿no? y está bien porque es lo que la gente compra todos queremos ver a Ricardo Darín a ver qué papel interpreta hoy a mí una búsqueda eso muy interesante estuve ahí ese Guillermo Spignagel que en ese momento también recordemos que en 2010 2009 2011 no era el speaker no era una carrera así como hoy no tenía tanta efervescencia la verdad que no tengo el dato pero estadísticamente no sé habría mucho menos y no era identificado como eso pero este tipo daba ya charlas y un día me dijo algo a mí le dijo mirá vos tenés un estilo muy particular dice por la forma en la que hablás por cómo te moves dice hay dos recursos que vos tenés naturalmente que vos los tenés que explotar al máximo dice porque es lo que para mí tiene que tener un speaker siempre y vos lo tenés natural por lo cual ahí tenés una ventaja competitiva porque el que no lo tiene le va a costar un montón y la ventaja que me dijo vos manejás muy bien el humor él también lo usaba mucho yo un poco me inspiraba en él manejás muy bien el humor manejás muy bien la historia porque no es chiste no es que contás chistes es que contás historia de manera graciosa pero manejás también bien la emoción tenés momentos donde vos recurrís a la emoción a la reflexión y eso es muy bueno si me preguntás a mí me dice él yo usaría primero el amor el amor el humor el humor y al final la emoción tiempo después escuchando estos neurotodos estos neurocientíficos y demás que uno compartió en muchos eventos escuché como una razón justificada de eso el humor la risa sobre todo al principio abre la mente como que genera una atracción a lo que está ahí arriba entonces vos haces rápidamente un chiste para romper el hielo bueno en stand up se usa mucho esa técnica arrancar con algo como para que la gente vea a ver quién es este tipo y la emoción esa reflexión que no tiene que ser el llanto digamos pero tiene que ser emocionarse cierra entonces me dice mira vos capaz que vas a una charla si vos usaste el humor tiene buen recorrido y cerrás con emoción capaz que del tema no se acuerda capaz que seis meses después le preguntás pero qué viejo no se acuerda pero de vos no se van a olvidar y eso eso lo lo tomé mucho digamos eso decir vamos a tratar de usarlo y bueno vos lo conocés que lo exploto mucho y me gusta aparte lo disfruto lo hago es forzado para mí lo disfruto hay una frase que dice la gente la gente se va a olvidar de lo que le dijiste pero no de cómo le hiciste sentir bueno ahí está esa es el resumen de eso que gran Guillermo me dijo alguna vez buenísimo generalmente le suelo preguntar a mis entrevistados a los rockstars de la palabra que vienen a hablar sobre hablar qué fue lo que más les costó en el proceso de pararse enfrente de una audiencia dar charlas yo no sé si a vos te costó algo seguramente todo te costó poco pero hay algo que te costó más que lo otro hubo algo que te costó más que otra cosa aprendí en este proceso de dar charlas podés decir que no 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 a ver que yo hoy reflexionando y tratando de viajar a esos momentos iniciales creo que que por ahí lo que me me costaba un poco y fui mejorando mucho era precisamente la preparación yo antes no me preparaba tanto confiaba demasiado en mi capacidad de hacer reír o de transmitir y cometía más furcios o o me olvidaba alguna parte tal vez nunca nunca terminó con un tomate en la cabeza ¿no? de tan malo yo me daba cuenta y eso lo sufrí y con el tiempo bueno fui dedicándole mucho mucho más tiempo a eso ¿no? que es un poco lo que hablábamos antes del que actúa eventualmente una modelo que le dicen hoy tenés que actuar y también actúa y bueno y el que le dedica tiempo y esto también es una carrera en algún punto si lo querés hacer profesionalmente después si vos querés dar charla pero digo si vos lo querés hacer profesionalmente te tenés que preparar y mucho mucho precisamente para preparar también al cerebro ¿no? o sea uno cuando repite mucho una charla a mí me ha pasado con charlas TED que las he dado la misma charla previo a dar la salida al escenario 25 veces me acuerdo también en Exma ahí cuando vos estuviste en Colombia evento grande que tuve la suerte de ir con 4 amigos porque eran cumplía 40 años entonces fuimos con 4 amigos y ellos estábamos en Colombia llegaron estábamos en un hotel fantástico y se fueron viste y váyanse y déjenme solo y la hice 5 veces con reloj porque había tiempo y sin reloj primero con reloj y luego sin reloj y iba preparando y iba preparando al cerebro para la frase la palabra dónde iba el chiste cómo iba el chiste dónde tenía que ver esto todo y es impresionante porque cuando uno realmente lo entrena de esa manera es perfecto yo me acuerdo que esa charla que eran 45 minutos era la charla 45 minutos llegué en el minuto 45 porque tenés un reloj ahí el reloj hizo 44 dijo 45 y yo dije muchas gracias increíble pero de vuelta bueno no increíble es práctica bueno pero a eso voy porque yo te podría vender yo me subo y voy y yo qué sé no 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 eso salió bien porque lo entrené como si fuera la obra de mi vida y muchas veces las charlas lo que pasa muchas veces es que uno puede prepararse menos cuando ya da muchas veces una charla y vos me decís che dame la charla innovación y ya viste pum salen automático pero en realidad porque ya la di muchas veces y esa fue la práctica digamos pero sí yo creo que en esta profesión para mí de ser conferencista pique los nombres que quieran me parece que la gran diferencia la hacen los que se preparan de los que tienen una linda historia o tal vez no sé por alguna razón porque trabajaron en una empresa importante yo qué sé dan la charla y se nota eso la gente lo nota y creo que cada vez más buenísimo estoy bastante de acuerdo Johnny ¿te acordás de alguna charla que haya sido particularmente mala una charla que haya sido un fracaso? debo decir que lo digo con humildad porque es la verdad digamos nunca nunca tuve una mala experiencia en una charla o sea decir me fue mal digamos sí públicos tal vez que no reaccionaban tanto al recurso que yo usaba sobre todo esto me pasó en Uruguay yo no sé si por alguna rivalidad rioplatense hablas con muchos speakers y te dicen que suele ser un público difícil para los argentinos era un público muy viste un evento grande que se hace en Uruguay todos los años hacía y que fui tres veces que ese evento y que viste la primera vez nada viste me costó un minuto 25 y tiraba todo dejaba la vida ahí de arriba que me ayudaba mucho me acuerdo mirá lo que me acordé ahora que estaban los viste Leblanc Leblanc West los uruguayos que reúna su uruguayo un argentino Gonzalo y Daniel estaban ahí en la fila y ellos se reían y me hacían así entonces le doy la charla yo doy que el resto ese fue un momento incómodo digamos pero bueno después vino el aplauso y después al final la gente era como que a veces el público es medio raro el que no se ríe o el que no reacciona vos le ve la cara y después viene y te dice loco me quemaste la mano pero bueno eso sí me ha pasado pero por suerte toco madera nunca he tenido un fracaso esto fue un fracaso no me pasó sí y hay eventos de que por ahí había 10 personas eso sí me ha pasado pero bueno no fue un fracaso mío digamos y dejé la vida igual en eso sí respeto siempre dejé la vida como si hubiese estado no sé en el estadio más grande y ante 10.000 personas hablando de estadios grandes y muchas personas ¿cuál fue esa charla más memorable o el lugar más memorable donde te tocó dar una charla? y depende del momento para mí fue muy memorable la primer charla TED porque fue en 2013 yo era algo que ambicionaba mucho en ese momento las charlas TED eran muchas menos digamos llegar a una charla TED era como un escalón grande lo sigue siendo pero digamos ha proliferado más y para mí fue como un momento muy guau para mí fue un gran momento esa como una charla después en cantidad y rara a la vez una charla que vi en Los Ángeles esa me encantó me convocan para una charla para seguros en un evento muy grande se llama MDRT o Million Dollar que se hizo en Los Ángeles y en el centro de convención de Los Ángeles que es el más grande de Estados Unidos y había 14.000 personas de las cuales se diría que 9.000 o poner 8.000 eran indios o hindúes y orientales ¿no? había traducción simultánea porque claro había que traducir o sea que eso fue bueno para mí volarí en castellano pero los chinos se reían no está bien yo digo ¿cómo que le estarán traduciendo? yo pensaba a veces esa cosa que uno tiene como dos cerebros uno que va hablando y el otro va a reflexionar y dice ¿qué carajo después se ríe este chino? y salí y me sacaron millones de fotos pero debo haber dado miles de fotos y se reían los tipos y me abrazaban eso fue una locura porque bueno el evento y aparte bueno era no sé espectacular después bueno Exma Colombia el que vos estuviste también porque era esa sensación de de Rockstar digamos ¿no? un escenario gigante lleno hasta la manija un estadio como Movistar Arena eso también fue fue groso y aparte porque me fue bien y había mucha gente ese fue otro así que que voy a recordar seguramente por mucho tiempo hablaste hablaste de Rockstars hace muy poquito estrenamos esto nuevo el tema de que Speakers ahora es Rockstars de la palabra el nuevo posicionamiento de Speakers porque realmente creemos que las charlas son tienen mucho que ver con el mundo del rock con el mundo del show entonces me gustó eso que dijiste de Rockstars Johnny ¿tenés algún referente en este mundo? ¿a quién admirás? ¿a quién mirás? ¿a quién seguís? Sí depende a ver a mí me gusta el speaker yo digo los speakers que no me gustan yo les llamo los speakers tipo evangelistas a mí no me gustan no 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 me siento cómodo hay un mexicano que estuvo en Colombia también no me gusta porque a mí me parece que un speaker como hoy todo en las redes sociales o en todo lo que hoy sea comunicación me parece que hay que ser auténtico me parece que está bueno que la gente vea alguien arriba y que abajo sea lo más parecido a eso de arriba o laburando o en las redes que tenga una consistencia una coherencia yo sé quienes no me gustan ese estilo muy de tu pues y eso no me gusta y hay muchos después qué sé yo tengo como como gente a la que admiro y me parece muy interesante en su estilo que tal vez no es mi estilo qué sé yo por ejemplo un amigo nuestro que me gusta mucho por la forma que tiene y demás que Seba por ejemplo Seba Campanario me gusta mucho porque es una persona que es como que te mantiene atento además te das cuenta que él es así ¿no? ese look nerd y fanático y te lo imaginás la charla preparándola durante semanas ¿no? eso me parece interesante lo respeto por más que él no tiene por más que cada tanto mete algún chiste o algo pero no usa tanto esos recursos o no hace grandes cierres digamos capaz que te dice muchas gracias pero me parece que es bueno yo lo pondría dentro de la categoría de los speakers divulgadores esos que manejan mucha información que están muy actualizados como puede ser Santi Vidinky como puede ser Martina ¿no? que tienen eso yo los pongo más en el lugar de divulgadores no son tan herramientales no es que te van a dejar algo para aplicar al otro día me parece que esos son son buenos y después qué sé yo la verdad que me cuesta encontrar así uno que voy ah este es mi norte digamos o viste que visualizo así como tal que yo tenía que compartir escenarios con John Maxwell por ejemplo este tan famoso John Maxwell sí la verdad que no me pareció viste me pareció muy también que es otra generación ¿no? pero muy viste sentado a mí me gusta más el que el que se mueve pero no me cuesta encontrar así uno que vos digas este es el que yo aspiro a hacer ni siquiera Tony Robbins porque es más de esa ala más llamémosle evangelista no tiene nada que ver con la religión ¿no? de hecho de hecho se forman con los grandes pastores evangelistas de Estados Unidos que la verdad que son espectaculares para verlos porque los tipos viste el escenario de lo que son hay uno en Estados Unidos que cuando voy a Estados Unidos me cuelgo viéndolo porque el loco hacen unos shows que no se pueden creer y bueno tienen una forma particular ¿no? de hablar de la pausa el mejor orador tal vez no es speaker porque orador para mí y ahí sí tengo una referencia es Obama para mí Obama cuando está a charlas o sea cuando él daba los discursos sobre todo como cuando era presidente y tiene una parte graciosa que no es tan conocida pero que él había una cena anual en Estados Unidos que se hacía que él iba y contaba chistes muy bueno el manejo de la pausa la velocidad es algo que yo tengo que aprender porque hablo muy rápido a veces entonces maneja una velocidad el tiempo justo para la reflexión te hace como una pregunta y te da un es un segundo pero que le da el tiempo al cerebro para que entre la pregunta porque automáticamente le pide la respuesta y el tipo no me dejaste este te diría que es uno que a mí me gusta mucho y que me parece que tiene un manejo de laboratoria impresionante espectacular ya para ir redondeando esta primera parte tengo dos preguntas más algunas cositas fuiste tirando en el transcurso de la charla supongamos que viene una persona y dice Johnny quiero empezar a dar charlas ¿qué me recomendás? ¿qué tips me podés dar? lo primero gracias a a la profesión y a la proliferación de esto hay cursos de oratoria y oratoria más específica en términos de porque digamos la oratoria puede ser para no sé un tipo que te dice no quiero dar charla a un escenario quiero hablarle mejor a mi gente digamos no es lo mío no es lo mío entonces digo hay de hecho lo pueden hacer con vos o vos podés ayudar mucho en eso porque tenés mucha experiencia aparte vas practicado aparte esto no lo digo por obviación pero vos has has ido en una evolución personal de transformarte en speaker en algún momento te picó el luchito y has logrado evolucionar y yo te he criticado objetivamente en alguna entonces me parece que está bueno también porque podés hablar desde la experiencia me parece que hoy tienes el recurso no obstante definí para qué lo querés lo primero es para qué querés aprender a dar charlas de vuelta quiero dar charlas en mi empresa una cosa quiero dar me gustaría esto de dar charlas por el mundo bueno es otra y me parece que buscar escenarios donde practicar mucho el stand up me parece que es un buen recurso porque te da esto de hablar rápido adaptarte tiene una técnica que es bastante aplicable vos lo has hecho de hecho y después actuación también puede ser bueno y algún curso oratoria y practicar mucho yo siempre diría si podés ir a una facultad o dar un curso en algún lado de verano hacelo ahí y ahí vas a ir porque aparte la charla la construcción de la charla es un proceso muy largo es un proceso que uno va yo por ejemplo todas las anécdotas que yo cuento surgieron en el aula entonces yo muchas veces en el aula contaba una anécdota veía que funcionaba y la iba haciendo nunca la historia nunca es igual y nunca es tal cual sucedió siempre tiene chimichurri no sé qué yo en el caso busco recursos por ejemplo como mi abuela pocha que ayuda mucho porque el público empatiza bueno y esos recursos no es algo que vos te sentás frente a un cuaderno como escribir un libro y decir qué recursos no eso surge de la práctica es como un chiste de stand-up no es lo mismo la primera vez que lo contá que la número 150 150 ya se transformó en una historia gigante bueno yo recomendaría eso mucha práctica y recurrir a los que por lo menos para los primeros pasos me parece que recurrir a los que saben digamos buenísimo te encontrás con esta persona después de dos años y te dice listo ya di muchas charlas ya practiqué ya di clase ya me metí en curso de stand-up hice teatro ahora quiero vivir de dar charlas quiero vivir de esto quiero hacerlo de manera profesional ¿qué me recomendás? es bueno y primero tenés que elegir la temática tenés que buscar algo que tal vez es lo más difícil te diría que es buscar la temática sobre la que vas a hablar y ahí están esto es para largo pero que lo hemos hablado con vos mil veces ¿no? los distintos formas de llegar rápido a un escenario yo tuve la más lenta de llegar a un escenario porque yo no tenía una gran historia para contar yo no había sido gerente general de Coca-Cola no me habían amputado las dos piernas no me había caído mi avión en la cordillera no sé no había corrido 7000 kilómetros empata no tenía nada que atractivo para que la gente diga lo quiero escuchar por la historia ¿no? o por el personaje que digamos hoy ocupan el 60% de los escenarios o más capaz ese tipo de personas en mi camino era yo quiero estar ahí pero no puedo ir por una historia porque nadie me va a escuchar porque soy Jonathan Lloyd ¿entendés? capaz que hoy puede pasar pero en ese momento no entonces yo tuve que ser muy inteligente en buscar un estilo que si tenía la oportunidad de estar ahí arriba me resaltara sobre el resto y a la vez tratar de buscar un tema que pudiera ser identificado conmigo y de hecho a mí es una de las grandes temas porque yo hablo de muchos temas y es un tema que siempre lo estuve hablando y dije muchas veces tema porque es un tema que es que claro yo hablo de innovación hablo de marketing puedo hablar de negocios en general y la realidad que yo lo defiendo es que en realidad yo trabajo de eso o sea yo realmente yo asesoro a empresas en eso te asesoro ahora por ejemplo hablo de Disney porque realmente es una cosa que busqué desarrollé pero el consejo sería buscar tu tema si tenés una gran historia para contar empezá por ahí y armar storytelling me parece que algo que no dijimos pero que es clave es armar un storytelling y bien con recursos que existe la fórmula para eso y después empezá a probar y a golpear muchas puertas posiblemente tengas que dar charlas gratis yo he dado cientos de charlas gratis es muy importante participar de eventos donde ahí están los que te pueden contratar bueno vos vos has generado eventos de ese tipo en su momento con Ups o antes con Fuck Up Night o esos que son eventos donde son oportunidades para vos lucirte y ahí bueno buscar o una charla TED yo llegué a mi primer charla TED porque golpeé puerta puerta la vas a dar y ahí se va dando lo que no es un camino fácil y recto digamos y hay que empezar como todo no es fácil nada como la música o como todo pero primero prepárate para que si tenés la oportunidad romperla toda porque en este rubro yo creo que no hay segundas oportunidades para una primera mala impresión o sea si te va muy mal quedás afuera del rubro directamente es complejo sí estás listo Johnny vamos al PRODE entonces ahora mismo vamos a ver nombre Jonathan Sin H Sin H Sin H Sin H L O I D I en las charlas profesión hoy estoy más en un rol de empresario te diría porque tengo una empresa y si vos me haces elegir el que más me gusta desarrollar es el de conferencista sin duda si yo pudiera hacer eso solo lo haría y de hecho es el único trabajo que me quedó a mí después lo demás lo delegué porque empresario conferencista sos speaker o das charlas puede ser empate también en el medio soy speaker bien jugado con PPT o sin PPT uff esa es buena te diría que hoy estoy más lo pasa que ahí la pregunta perdón en el PRODE sería en el PRODE claro y depende hoy en online casi que te diría sin PPT estoy cada vez más al sin PPT o mínimo recurso necesario mínimo si tengo que mostrar una herramienta por ejemplo si tengo que mostrar un modelo que yo soy mucho de mostrar modelos y modelos propios ahí sí pero esa sola tal vez no el 165 PPT no eso no así que poneme sin PPT sin PPT ponemos perfecto charla para pocos hay empate también ahí veo hay empate hay empate sí sí hay empate ok bueno ok charla para pocos o charla para muchos son dos cosas distintas empate me parece que las dos valen las dos valen vale vale micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano vincha toda la vida vincha no se discute escenario clásico o escenario 360 de los que va dando vuelta son un quilombo vamos al clásico que lo laburas menos es más previsible es lindo para que los que lo venden pero no para el que tiene que ir a pararse el speaker que no hace contacto visual con nadie es complicado Johnny guión a rajatabla o vas de la improvisación empate hay un poco y un poco si el empate es un poco y un poco no quiero ir en contra de lo que de lo que di nervio cero o nervio siempre nervio siempre y si no hay nervios preocupate andar médico buenísimo y la última speaker se nace o speaker se hace yo creo que como todo gran referente en un área yo creo que los grandes los número uno nacen y se perfeccionan pero si no sos uno de esos y no tenés el gran talento yo creo que toda persona puede llegar con mucho entrenamiento a ser un buen speaker así que poner empate si querés porque es un poco y un poco pero de vuelta para mí los número uno tienen que tener algo ya natural si no es como un Messi Messi hay uno solo porque nació así pensaba justamente Messi cuando cuando ibas hablando muy bien ahí está así quedó el prode de este episodio de hablar sobre hablar bueno Johnny por mi lado hemos llegado al final pero como decía siempre el gran Steve Jobs one more thing no sé si tenés alguna cosa más que quieras decir antes de despedirnos no bueno agradecerte por el trabajo que haces y por la difusión que le das a esta profesión estas nuevas profesiones que los rockstars de la palabra como tiene ahí tu cartel y como solés decir creo que has aportado mucho a nada a darle un poco de claridad y profesionalismo a esto y después decirle que para mí es lo más lindo yo realmente me siento un jugador de fútbol cada vez que doy una charla yo para mí salir a un escenario no voy a dejar de cobrar no lo digo para que dejar de cobrar pero la verdad que pagaría por hacerlo es una de esas cosas que pagaría por hacerlo esto lo vamos a editar la gente lo dice pero la verdad que es el lugar donde yo sacando las cuestiones familiares y amistad lo de la profesión para mí es el lugar más feliz que puedo que puedo encontrar el aplauso final el gracias que es un momento de relajación esa etapa posterior de cuando sentís que salió bien y el saludo eso es una droga nunca probé droga pero es una droga es algo que que estás esperando cuando será el próximo y la verdad que en pandemia se extraña mucho yo ahora tendría que estar en España en el primer evento presencial que iba a tener y bueno por problemas de vuelos y demás no pude ir pero bueno ya vendrán y creo que van a venir van a venir eventos cada vez más más show porque van a ser menos pero de más calidad entonces creo que se viene para mí una gran época para los speakers pero para ser bueno tal vez antes antes había tanto evento claro antes había tanto evento que de última bueno había que llenarlo creo que se terminaron las parrillas como se le dice de 20 speakers me parece que ya se aprendió que es mejor por ahí cuatro muy buenos y con interacción bueno se viene para mí una nueva era en el mundo del speaker de las conferencias así que muy ansioso por ver en qué se va a transformar eso y siempre preparándome excelente Jory nuevamente muchísimas gracias por este tiempo por esta charla admiro muchísimo lo que haces te lo digo permanentemente sos uno de los pocos speakers realmente profesionales que tenemos acá en Argentina y en Latinoamérica también así que un honor y un placer haber podido charlar con vos y a todos los que están del otro lado viendo bueno quédense porque se vienen muchos más episodios de hablar sobre hablar y no se pierdan todos los que ya pasaron nos vemos la próxima chau 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 gracias muchas gracias chau